Hola, muy buenas noches. Finalmente se cumplen los peores presagios ya que el cuerpo hallado en el río Sar pertenece al del joven ferrolano Bryce Bogo. Esta es sin duda la noticia del día, pero les resumimos otras en titulares. Técnicos de la Concejalía de Urbanismo se desplazan la noche del martes hasta el número 4 de la calle San Francisco ante el aviso recibido por parte de bomberos y policía local tras la caída de cascojas. Para evitar riesgos se vacía el callejón y se eliminan las plazas de aparcamiento ubicadas en el lugar hasta que finalice el expediente. El edificio está deshabitado desde 2005. El juzgado de instrucción número 3 de Ferrol archiva la denuncia contra el presidente de la Diputación de Acoruña por prevaricación. La magistrada Margarita de Rón señala que las actuaciones practicadas no son constitutivas de delito. Ferrol se prepara para acoger en junio el inicio del robaje de San Felipe, una película inspirada en la vida de Amada García Rodríguez. Jorge Suárez mantiene un encuentro con el director de la cinta, Jorge Núñez, y también con parte del elenco en el reparto de largometraje grandes nombres del cine como el de Juan Diego, Asunción Balaguer o Guillermo Montesinos, entre otros. Se lo comentábamos al inicio, el cuerpo aparecido en el río Sar pertenece al joven ferrolano Braisbog. Así lo ha confirmado en una red social su hermano. En un breve comunicado emitido en nombre de la familia, Iago ha dado las gracias a todos por el apoyo, el ánimo y el trabajo de búsqueda después de que la policía le haya comunicado la identidad de su hermano en el Instituto de Medicina Legal de Santiago. Efectivos de la policía local de Santiago que participaban en el operativo de búsqueda del joven encontraron el martes el cuerpo sin vida sumergido en el agua del río Sar. De inmediato contactaron con la familia ante la posibilidad de que pudiese tratarse del joven ferrolano. Por el momento se desconocen las causas de la muerte, aunque las primeras pesquisas apuntan a que no se trata de una muerte violenta. Miles de personas habían participado en una campaña muy activa en redes sociales para tratar de dar con el paradero de este joven que estudiaba y trabajaba en la capital gallega. En su piso fue encontrada su billetera con el DNI y las tarjetas bancarias. Lo que sí faltaba de su habitación era una mochila, las gafas, el tabaco y las llaves del piso, lo que hacía pensar que el joven tenía previsto regresar más tarde de las 9 de la noche, hora la cual fue visto por última vez. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de presupuestos, ya que esta mañana el portavoz de Ferrol en Común, Álvaro Montes, ha hablado acerca de las partidas presupuestarias, afirmando que el gobierno municipal está avanzando en ellos. Tenemos pendientes diferentes reuniones donde se acabará de perfilar los orzamentos y cuando os tengamos presentaremos los otros grupos para que puedan hacer a suas achegas o valoraciones correspondientes y, como siempre, estamos abertos o diálogo a buscar consensos o puntos de acuerdo con los otros grupos. ¿Pero no hay una fecha todavía para hacer ese momento? ¿Datas? No nos marcamos datas, hay un diálogo y unas valoraciones constantes das propostas. Entonces, en cuanto haxa un documento oficial, pues ya digo que se trasladará, pero el trabajo en ese ámbito de los orzamentos es diario. Con relación a la moción para realizar un referéndum sobre la monarquía, Montes afirma que no entiende tanta polémica y deja claro además que esta moción estaba prevista antes de la visita del rey a Ferrol. Evidentemente, nosotros sabemos cuándo es marzo y cuándo es abril y eso estaba previsto. De hecho, hay muchas mociones de ese estilo ao longo del país y del Estado. No hay otra cuestión, no hay otros defeitos a los diarios de sesións de este mismo pleno. Así ratifica que esas mociones se discuten y se falan muchas veces. Entonces, no sé, tampoco, no lleveixo tampoco a que se sea un debate tan... que teña tanta repercusión. O parece que se lle resta a súa importancia y luego de repente aparecen todos sus titulares. Entonces, hay importancia de algún aterar. Por lo menos parece que o que sorprende es que se podan... a sorpresa es que haxa debate. Me parece un poco sorprendente. A nadie escapa el mal tiempo al cual nos enfrentamos tanto que ayer se desprendieron unos cascotes en un edificio de la calle San Francisco. Técnicos de la Concejalía de Urbanismo se desplazaron la noche del martes hasta el número 4 de la calle San Francisco ante el aviso recibido por parte de bomberos y policía local tras la caída de cascotes del edificio sobre la calzada. Después de realizar un exhaustivo análisis técnico, ahora se está estudiando la declaración de ruina del edificio número 4 y la solicitud de informes de solidez al inmueble colindante en el callejón que une las calles Espartero y San Francisco. Para evitar riesgos, se ha vaciado el callejón y eliminado las plazas de aparcamiento ubicadas en el lugar hasta que finalice el expediente. El edificio está deshabitado desde 2005. Este miércoles el Concejal de Turismo Bruno Díaz ha hecho un balance acerca de la Semana Santa en Ferrol. En este sentido, ha dicho que ha habido un 20% más de visitantes. Sin lugar a dudas, la Semana Santa de Ferrol es una referencia dentro del calendario festivo, no solo en España, sino también en el panorama internacional. Esta mañana, el Concejal de Turismo Bruno Díaz ha hecho un balance acerca del número de personas que ha visitado la ciudad naval este periodo. Cabe destacar que las oficinas de turismo han atendido a casi 1.600 visitantes. De ellos, un tercio procedía de Galicia y otro tercio de Madrid. Dentro de estos turistas se cuantifican 151 extranjeros. Con relación a los peregrinos, los cuales se analizan de modo independiente, han sido 177 los que han visitado Ferrol. Además, este ano, a diferencia de lo que sucedía en los anos anteriores, se contabilizaron as atenciones feitas dentro de las oficinas a persoas en propia comarca. Falamos de casi 800 persoas que se pusieron en contacto con las oficinas de información turística para recibir información de la ciudad y también de las actividades desenvolvidas. Por lo tanto, como dato central, un 20% más de visitantes atendidos en las oficinas de información turística de la ciudad. Con relación a la ocupación hotelera, Díaz afirma que ésta ha sido del 100% los días claves. Respecto a las actividades paralelas organizadas desde el Consejo, tales como visitas al Castillo de San Felipe o a las Meninas, Bruno señala que han sido un éxito. Prueba de ello indica que han participado cerca de 700 personas. Aunque lo cierto es que el cupo por actividad era muy limitado, tan solo 25 personas. El objetivo de la Concejalía de Turismo es que todas y cada una de estas iniciativas se prolongue en el tiempo. La Concejalía de Bienestar Social, Beatriz Estallo, avanza que el barrio de Recimil centralizará el programa contra la pobreza de la Caixa. Estallo ha presidido en la Casa Solidario una reunión con entidades sociales, en la cual también han tomado parte técnicos de servicios sociales para explicar el programa Caixa Proinfancia, centrado en la atención a familias con hijos hasta los 18 años en situación de vulnerabilidad. Dicho programa permite una inversión de 75.000 euros por año hasta 2019, y en el primer ejercicio se centrará en Recimil. En el programa Proinfancia se busca un ámbito concreto de una ciudad, aunque la Concejalía de Bienestar Social ha querido dejar claro que existe la posibilidad de incorporar otros ámbitos castigados de ferrol. Respecto a los motivos por los cuales se ha elegido Recimil, se está yo manifiesta que no es solo por la conflictividad y los problemas registrados en las familias, sino también porque estaban interesados en un barrio donde se estuviese desarrollando algo, en este caso, el plan sociocomunitario. El juzgado de instrucción número 3 de Ferrol ha archivado la denuncia contra el presidente de la Diputación de Acoruña por prevaricación. La magistrada Margarita de Rón señala que las actuaciones practicadas no son constitutivas de delito. La magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Ferrol, Margarita de Rón Cambón, ha dictado un auto de sobreseguimiento libre y archivo de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia de la Fiscalía contra el alcalde de Aspontes y presidente de la Diputación de Acoruña, Valentín González Formoso, y el abogado pontés, Raúl Meizoso, por un delito de prevaricación. Los hechos denunciados se referían a la concesión de una subvención municipal de 200.000 euros al club de fútbol de Aspontes tras levantar el reparo suspensivo de la intervención del Consello. La magistrada fundamenta su resolución señalando que las actuaciones practicadas acreditan que los hechos objeto de la presente causa no son constitutivos de delito. En este sentido, la instructora precisa que la falta de justificación de las subvenciones de años anteriores era puramente formal y que el criterio mantenido para dicha justificación no era unívoco. Añade que, por otra parte, los expedientes de reintegro de cantidad no se habían incoado, sino que únicamente fueron propuestos por la interventora municipal y que el alcalde consultó con varias personas, además de solicitar un informe específico al otro investigado a la hora de decidir el otorgamiento de la subvención. La denuncia de la Fiscalía se fundamentaba en los escritos que le hizo llegar la oposición formada por el Partido Popular, el Venega y Xuntos por las Pontes. El regidor pontés y presidente de la Diputación coruñesa acogió con satisfacción en el archivo de la causa y agradeció la celeridad de la justicia en resolver este asunto y en comprender que lo que se pretendía era evitar la desaparición de un club en el que hacen deporte más de 300 chicos. La Diputación de Acoruña invertirá más de un millón de euros en 13 consellos de la provincia, entre ellos, Neda y San Sadurniño. El Pleno de la Diputación aprobó esta mañana por unanimidad de todos los grupos políticos unas inversiones por un valor de 1,3 millones de euros. Una parte de este dinero servirá para mejorar el camino de la Fervenza del Beleye en Neda. Este vial tiene en la actualidad un importante volumen de tráfico al tratarse del único acceso que posee este importante elemento paisajístico. Las obras consistirán en la pavimentación de la vía con aglomerado en el camino que conduce de Orochal a la Fervenza, previa a la limpieza de cunetas y al bacheo de zonas deterioradas del firme. La partida destinada por la Diputación será de casi 40.000 euros, que supone el 80% del total. Por otra parte, el ente provincial dedicará también 90.000 euros a las obras de mejora de seguridad viaria en la vía municipal de Bañoca, en San Sadurniño. El Partido Popular de Neda ha denunciado que la marquesina de Anca lleva siete meses esperando su reparación. Los populares se quejan de que los escolares de la zona tienen que esperar el autobús con el paraguas en la mano. El Partido Popular de Neda se queja de que lleva meses solicitando en la Comisión Informativa de Obras la reparación de la marquesina ubicada en el lugar de Fuentebella, en la parroquia de Anca, sin que el Gobierno local haya atendido sus peticiones. Mientras tanto, los alumnos que utilizan el transporte escolar para acudir al Colegio Maciñeira y al Instituto deben esperar los autobuses con el paraguas en la mano. Los populares explican que la citada marquesina está sin cristales en todo su perímetro, excepto el tejado, después de que el Gobierno municipal lo retirase en septiembre tras constatar que uno de ellos estaba roto. El PP cree que siete meses es un plazo más que razonable para una reparación de este tipo y urge a la Concejalía a iniciar los trabajos cuanto antes. Y el Gobierno local de Ponte de Hume llevará mañana a pleno una moción en defensa del ferrocarril. Esta moción tiene como objetivo rechazar el Plan de Racionalización de Transporte Ferroviario, aprobado en el Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 2012 y que para el Gobierno local afecta gravemente a los vecinos de Ponte de Hume y su contorno. El alcalde de la localidad asegura que el déficit de líneas y las suprimidas por este plan del Gobierno central redujeron la calidad de vida de sus vecinos. Por este motivo, Bernardo Fernández apuesta por invertir en este medio de transporte útil y sostenible y no dejarlo morir. Por otra parte, el pleno de mañana en Ponte de Hume tratará un reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente a facturas de trabajos y servicios de 2015 que entraron fuera de tiempo ya en 2016 y que necesitan ser aprobadas. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, destaca esta mañana en el Parlamento que Galicia es una de las comunidades más solventes, con mejores datos económicos y más servicios públicos. Alberto Núñez Feijó salentó que Galicia tiene mejores datos económicos que la mayoría de las comunidades, reflejados en un aumento del PIB en el récord de exportaciones y en el récord del índice de producción industrial. En lo tocante a los servicios públicos, el presidente de la Junta aseguró que este año el 70% de los gallegos tendrán en su área sanitaria un hospital nuevo o un hospital reformado. Además, en el área de dependencia avanzó que a partir del mes de abril se atenderán a 1.100 personas más. Mire, señoría, nos vamos a crear e vamos a atender 1.100 dependentes más este mes. Eso significa que a pesar de que cuando chegamos a goberno a ratio de dependencia era do 30%, vamos a chegar o 64% actual más as plazas que crearemos durante este ano, 2016, 1.100 más durante este mes. Les hablamos ahora del programa Enredadas, puesto en marcha entre las Consellerías de Mar y Empleo. Bajo el nombre Enredadas, este programa persigue impulsar la diversificación y la puesta en valor del trabajo de las rederas con el diseño y producción de nuevos productos artesanales. En el marco de esta iniciativa, que se desarrolla desde 2012, la Fundación Centro Galego de Artesanía, Edo Deseño, ha realizado diferentes cursos de formación centrados en los complementos de moda y bisutería. En dichas actividades han tomado parte rederas de localidades como Malpica, Corme, Aguarda, Cariño y Vurela. De esta forma, los nuevos productos elaborados por las rederas se incorporan a los puntos de venta oficiales de artesanía de Galicia y a diferentes tiendas de moda y artesanía. Además, desde 2013 participan en el Encuentro Corazón de Artesanía que la Junta organiza en el Consello de Agolada, así como en diferentes ferias locales, haciendo demostraciones y venta. Las rederas también han estado representadas por una profesional de Aguarda y otra de Corme en el puesto de la Semana de Galicia en el Padillón de España, en la Expo Internacional de Milán 2015. Este año, la Consellería de Omar y la de Economía introducen nuevos campos de actuación vinculados a disciplinas como el interiorismo y el mobiliario con el objetivo de traer más profesionales al proyecto. Actualmente, en el Registro General de Artesanía de Galicia existen cerca de 240 rederas inscritas. Y aunque con retraso, este miércoles los Reyes Magos han llegado al Consello de Ferrol. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ha sido el encargado este miércoles de entregar los regalos a los cuatro niños premiados en el Certamen de Cartas de Reyes. Se trata de Fabio López, Rubén Lorenzo, Luisa López y David Fernández. En esta última edición han tomado parte todos los centros de educación infantil y primaria del municipio, excepto tres, y se han presentado cerca de 700 cartas. Cada uno de los ganadores ha acudido acompañado de sus familiares y recibía de manos del regidor municipal un juguete educativo y un libro. La segunda parte del premio la compartirán con el resto de su clase, ya que consiste en un viaje al planetario de Acoruña para las aulas de los niños premiados. Precisamente Ferrol se convertirá en una ciudad de cine. Y no lo decimos en sentido figurado, ya que Ferrol se prepara para acoger en junio el inicio del rodaje de San Felipe, una película inspirada en la vida de Amada García Rodríguez, una vecina de Mugardos condenada a muerte por los golpistas militares en 1937, mientras esperaba un hijo y que fue ejecutada contra el muro del castillo. Precisamente el regidor municipal ha mantenido un encuentro con el director de la cinta, Jorge Núñez, y también con parte del elenco en el reparto del largometraje grandes nombres del cine español como el de Juan Diego, Asunción Balaguer o Guillermo Montesinos, entre otros. Amada García Rodríguez fue militante del Partido Comunista e hizo campaña por el Frente Popular en las elecciones de 1931. Tras el golpe de Estado del 36, defendió en la comarca el Gobierno de la República. Finalmente fue detenida, sometida a un consejo de guerra y condenada a muerte estando embarazada. La aplicación de la sentencia se prolongó hasta el nacimiento de su hijo, el segundo al cual llamó Gabriel Toimil García. Fusilada en el castillo de San Felipe, el Concello de Ferrol rememoraba el pasado 27 de enero la trágica historia de esta mujer a través de una ofrenda floral. El Banco de Alimentos Rías Altas ha conseguido recaudar más de 12.000 kilos de alimentos en la última recogida llevada a cabo en Alcampo. Desde Valrial quieren agradecer una vez más la solidaridad de los vecinos de Ferrol Terra. El Banco de Alimentos Rías Altas ha mostrado su satisfacción por los resultados de la recogida llevada a cabo los pasados 11 y 12 de marzo en el hipermercado Alcampo. Desde Valrial quieren dar las gracias por sus aportaciones a todas las personas que han colaborado con sus donaciones. Además agradecen el apoyo de los voluntarios que han entregado su tiempo y los responsables del centro comercial. Por otra parte, desde la entidad ya han informado de que los próximos días 8 y 9 de abril realizarán una nueva recogida de alimentos en Carrefour Ferrol. Aquellos interesados en colaborar como voluntarios pueden dirigirse a voluntarios.ferrol.valrial.org. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias celebra este viernes su particular Día de las Pepitas. Por segundo año consecutivo, los centros de día terapéuticos gestionados por AFAL en Ferrol celebran una de sus fiestas más emblemáticas, Las Pepitas. Un evento que tendrá lugar gracias a la colaboración desinteresada de las rondallas bohemios y club de campo. La primera cita se llevará a cabo este viernes en el centro de día de la red pública de Alzheimer. De esta forma, a partir de las 4 de la tarde, los mayores que acuden a diario a las instalaciones elegirán a su madrina. Posteriormente, acompañados por sus familias, interpretarán algunos temas ensayados previamente estos días en diferentes talleres, como por ejemplo, No te vayas ferrol. Rápidamente llegará uno de los momentos estelares de la jornada, la actuación de la rondalla bohemios. Y para reponer fuerza, se celebrará una estupenda merienda para todos los asistentes. Pero la fiesta no acaba aquí. Procedió la próxima semana, concretamente el jueves 7 de abril. En esta ocasión, en el centro de día de la asociación. Esa tarde será el turno para la actuación de la rondalla Club de Campo. Además, los residentes interpretarán clásicos como clavelitos o ferrol-ferrol. La gastronomía también ocupará una parte importante esa tarde. El Concello de Ferrol retoma su actividad Sábados Niudos. El barrio ferrolano de Caranza retoma este sábado la actividad Sábados Niudos, la cual se extenderá hasta el mes de junio. Baile, poesía o teatro conforman esta iniciativa. Esta actividad se articula en distintos aspectos. O primero es darle ocupación, dar una actividad que sexa cultural, pedagóxica y además de defensa da lingua na nosa cidade para os nenos en as mañás dos sábados y que además teña un desenrolo por lo conjunto de barrios da cidade. Este mes de abril nos vamos a trasladar ao barrio de Caranza. Teño que señalar que fue una petición que fixeron además de la asociación vecinal de los vecinos de Caranza cando vieron que estábamos a realizar esta actividad y comenzará este próximo sábado 2 de abril, as 12 de mediodía, no vestíbulo do auditorio, que es un espazo especialmente oportuno y que está muy desaproveitado. El 9 de abril se celebrará un cuentacuentos dirigido a niños entre los 6 y los 10 años de edad, mientras el sábado 16 el baile y la gastronomía en familia serán los protagonistas. Por último, los días 23 y 30 de abril se ofrecerá a los asistentes la posibilidad de colocar murales de Jaime Quesada. Por cierto, no hay límite de plazas para acceder a esta iniciativa. Por otra parte, la Concejalía de Educación pone en marcha la exposición a Semana das Abellas de Ferrol. Dicho evento tiene lugar en el Centro Cultural Carvallo Calero hasta el 6 de abril. Los días 1, 2 y 6 del próximo mes tendrán lugar tres ponencias muy relevantes acerca del mundo de las abejas. A continuación, la información meteorológica. La jornada del jueves continuará bajo vientos del norte con aire frío y alguna inestabilidad. De esta forma, predominarán los cielos alternando nubes y claros con chubascos más probables en la mitad norte y zonas altas que tenderán a desaparecer con el paso de las horas. La cota de nieve se situará en los 1.000 metros. Las temperaturas descenderán en zonas altas y ascenderán cerca del litoral, aunque continuará siendo una jornada de sensación térmica de frío. De esta forma, la temperatura máxima se registrará en Vigo con 14 grados y la mínima en Ourense con 3. Este jueves mejorará un poco el tiempo en Ferrol, alternando nubes con claros y alguna lluvia, aunque no tan persistente como hoy. Con relación a las temperaturas, la máxima será de 13 grados y la mínima de 8. Tiempo ahora para resumirles las noticias más relevantes en el día de hoy. Técnicos de la Concejalía de Urbanismo se desplazan la noche del martes hasta el número 4 de la calle San Francisco ante el aviso recibido por parte de bomberos y policía local tras la caída de cascotes. Para evitar riesgos, se vacía el callejón y se eliminan las plazas de aparcamiento ubicadas en el lugar hasta que finalice el expediente. El edificio está deshabitado desde 2005. El juzgado de instrucción número 3 de Ferrol archiva la denuncia contra el presidente de la diputación de A Coruña por prevaritación. La magistrada Margarita de Rón señala que las actuaciones practicadas no son constitutivas de delito. Ferrol se prepara para acoger en junio el inicio del robaje de San Felipe, una película inspirada en la vida de Amada García Rodríguez. Jorge Suárez mantiene un encuentro con el director de la cinta Jorge Núñez y también con parte del elenco en el reparto de largometraje grandes nombres del cine como el de Juan Diego, Asunción Balaguer o Guillermo Montesinos, entre otros. De esta forma ponemos el punto final. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web o bien en YouTube a la carta. Hasta mañana disfruten lo que resta del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video